¿Podrías contarnos cómo empezó la guerra? Así podemos saber cuándo cambió todo. Eso es muy fácil. Cuando el Imperio de Cristal regresó, trajo a Rey Sombra con él. Y no le llevó mucho tiempo obligar a cada uno de sus súbditos a pelear por él contra Ecuestria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También con la Princesa Celestia frente al ataque. Aún se requiere que hasta el último Pony en Ecuestria haga su parte, trabajando día y noche para poder dar pelea. Es que eso es increíble. Detuvimos a Rey Sombra. Tú, yo y nuestras amigas. Pero no somos amigas. Al menos no aquí. Claro. Mira, espero haberte ayudado, pero tengo que volver para enlatar esas manzanas. Gracias. Vamos a arreglar las cosas. Espero que sí.